Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy veremos la diferencia entre estas tres palabras. Comenzamos con la palabra AS, con H al inicio y S al final. Esta palabra es una conjugación auxiliar del verbo haber, que va a corresponder a la segunda persona del singular del presente indicativo. Y tenemos varios ejemplos. Has hecho un excelente trabajo en tu proyecto escolar. Aquí tenemos el AS refiriéndonos a otra persona. ¿Has visto la última película que salió en el cine? Aquí tenemos la palabra. Siempre has sido un amigo leal y confiable. Aquí tenemos el AS. Y por último, ¿has probado alguna vez la comida tailandesa? Aquí tenemos la palabra. Luego tenemos la palabra AS, con H al inicio también, pero con Z al final. Esta palabra es una conjugación imperativa del verbo hacer y va a corresponder también a la segunda persona. Recuerda que los imperativos es cuando damos una orden o una prohibición a alguna persona. Por ejemplo, haz tu cama todas las mañanas para mantener tu habitación ordenada. En todos estos ejemplos, la palabra AS se está refiriendo a que debemos hacer algo. Por último, tenemos la palabra AS, sin H y con S. Esta palabra no es un verbo, sino que es un sustantivo masculino que puede significar dos cosas. La primera es refiriéndose a una persona que destaca o sobresale mucho en una actividad. Por ejemplo, Lionel Messi es un AS del fútbol. Quiere decir que Lionel es una persona que destaca mucho en el fútbol. Otra forma de utilizar esta palabra es que en la baraja o en el dado de póker, el AS es un elemento marcado con una sola señal. Por ejemplo, tengo un AS de espadas en mi mano de póker. O sea que tengo una carta con solo una espada. Ahora llegó el momento para que tú practiques. Tenemos dos oraciones en las que debemos ordenar las tres palabras que acabamos de ver. Ponle pausa al video para que en los comentarios puedas dejarme tu respuesta. Cuando termines, dale play para ver si tus resultados fueron correctos. Pasamos con la primera oración. Me has demostrado ser un verdadero AS en los videojuegos. Haz una lista de todos tus trucos. El primer AS debe ser con H y con S, que se refiere al verbo haber. El segundo AS es sin H. Ya que se refiere a que destaca en algo la persona. Y el tercer AS es con H y Z, del verbo hacer. En la segunda oración tenemos. Haz el postre que tanto me gusta. Has practicado mucho en la cocina para convertirte en un AS en la repostería. Entonces nos debe quedar. Haz el postre que tanto me gusta, con H y Z, que se refiere al verbo hacer. Has practicado mucho en la cocina, con H y S del verbo haber. Y haz sin H para decir que la persona se destaca mucho en algo. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre cuándo utilizar estas tres palabritas. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.